A raíz de lo que ocurrió el año pasado, se empezaron a crear redes, entre ellas la red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, en Gran Canaria, donde construyeron muchos colectivos relacionados con la lucha por la vulneración de las personas migrantes, y además de eso, la red interinsular, que es donde confluyen todos los colectivos a nivel de Canarias, porque queramos o no, la insularidad nos hace que nos perdamos muchas cosas de lo que pasa en la isla de enfrente, y con esas reuniones virtuales de cada 15 días, algo así, nos ponemos, nos ponemos al día, nos aconsejamos qué es lo que está pasando aquí, que, ¿no? Y nos intercambiamos información y, bueno, pues ahora mismo estamos bastante organizados. Bueno, a ver, en verdad, se ha tranquilizado un poco a partir de mayo-junio, porque se ha desbloqueado la isla por causa de, bueno, un autocautelar por parte de varios abogados de una comisión de jurídico de Somorred, y a partir de ahí se desbloqueó un poco la isla, se derivaron personas por parte de los recursos a la península, a recursos de la península, y muchos chicos que estaban en situación de calle se fueron por su propio pie a la península. Pero sí es verdad que se preveía que las llegadas fuesen en septiembre-octubre y nos encontramos que en agosto empezaron a llegar muchísimas pateras y muchísimas muertes, porque es un momento donde normalmente no suele haber salidas de, por lo menos, bueno, en Senegal no suele haber salidas y en Marruecos pocas, entonces hubo muchas muertes y ahora mismo la situación es, bueno, vuelve a ser un poco la situación a nivel de llegadas, hay más llegadas que el año pasado en este mismo momento, hay muchas más muertes, se calcula que en el primer semestre más de 2.000 personas desaparecidas, que al final son muertes igual, y bueno, es verdad que no hay personas en situación de calle dentro del sistema de acogida, porque de la red de acogida a nivel del Ministerio de Interior, porque hay poca ocupación, hay como el 30% de ocupación, entonces hay muchas plazas libres, porque han derivado a la península. Pero si nos encontramos con el caso de los menores, que hay muchos menores que están fugados de los centros, que sufren, bueno, unas condiciones súper jodidas de vulneración de derechos, de abusos, etcétera, y con los estutelados, que no hay recursos para ellos. Los que estaban en centros de menores y que una vez cumplida la mayoría de edad los expulsan, pues los expulsan a la calle y se encuentran en situación de calle y en una situación bastante precaria y vulnerable y bueno y jodidillo. Entonces nuestra prioridad ahora mismo es atender esa realidad, porque son muchos, muchos, muchos los pibes que ahora, claro, cuando entraron hace un año, un año y medio, eran menores y ahora ya van cumpliendo la mayoría de edad y van saliendo más, 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 más y más. Y un poco es eso, pedirle responsabilidad a los centros, de por qué en ningún momento se regularizó la situación de esos pibes mientras fueron menores, por qué era su obligación, también de por qué no se le derivó a recursos para mayores y bueno, cuando hacemos este tipo de preguntas siempre nos responden lo mismo, órdenes ministeriales, órdenes ministeriales. Y mientras tanto, pues los chicos están en la calle y desesperados porque lo único que quieren es, bueno, es tener un lugar donde dormir. Cada vez más están cortando, están recortando, pues, presupuesto para poder, que poder abrir más recursos para estas personas y bueno, es insufrible esta situación, cuando además sabemos y nos consta que hay un montón de recursos. Por ejemplo, CEAR tiene el 30% de sus recursos llenos, un 70% vacío y Cruz Roja igual, o sea, es como que solamente habría que poner un poquito de voluntad y no la pone. ¡Gracias!